¡Échale pupila! Que no sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hojera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar ¡Échale pupila! ¡Puedo debo tener más de un amor! Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hojera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar ¡Bravo! ¡Bravo! Un beso para Daniel Robledo Ganador de Los Inmortales Ya se acabó la canción Muchachas, ya se acabó la canción ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué va a ser! ¡Vente, Daniel! Entre tú y yo las traemos locas a todas, ¿verdad? ¡Sí, no, claro, claro! ¡Claro, claro!